El fin de manda, la masa anda, esto no para atrapar a tu oído Enca el sonido, en sentido, estilo, afilado siempre Hago fuerte el flash, la música suena pesada Nuestra es intensa oyente, conecta atentamente Y si, a estos locos, decile que si Manteniendo el movimiento del cuello ahí Intensamente viví sobre este beat, sobre este agite Sobre este néctar musical que intensamente derrite Estrictamente va a moverte, hacer demostrarte por qué emanamos magia Sin demagogia en los parlantes, manteniendo tan real Estimulante el arte, en ese nuevo orden mundial que quiere devorarte Familia TV, educación domesticarte Yo lo derroto un poco, cuando percibo lo escribo Y de a poco te coloco Sueno en la urbe, llevo en la sangre en la ciudad Experimentación sonora, explora Dando forma a la escultura, ahora en cultura flora Esto no busca fama ni fortuna Esto nunca difama, es arte puro Fogosamente busca disfrutar Nuestra mente le va a conectar El arte a tu ser y a personas sinceras en todo horario Con este psicodélico abecedario que es la gloria De la expresión individual y una victoria Colectiva energía causando euforia Un toroide electromagnético La magia del rap, el infinito Mientras dejamos un legado para todo aquel que esté ligado Lo hacemos en presente, futuro y pasado Y no hay recetas Tan solo flores secretas Con alto néctar de letras Que se transforma en miel y de noche fluo Te muevo el cuello con estilo como búho Impertinente, desubicado Provocador, un guerrero armado Con arte y amor Generando en la conciencia un resplandor Estuve acostado Pensando dormir y he desvelado Porque estas letras no fisuran Han despertado, no se derrotan Amanecer, atardecer, eternas brotan Nunca espero y pego el salto Arverso y grueso y creo Una marea de brea Bien alto, sangre de monte Instinto animal de falda y fluyo Con toda esta cruz Y en esta cruda nube juegas tú Así que escucha Este sonido guerrero Esta intensa lucha Por esta vez son Delirios líricos Litoraleños otra vez Atropellando Como estampida de Cebu Rompiendo el tabú Creando letras críticas Sacidas Dulces como su trica Dejo huellas sincera Frecuentemente En el disco duro de la cultura Y en la memoria de toda mi gente Oh Oh I Oh Oh An Chau.